Por ahí tan solita, con esa cinturita, bailándome cerquita Se pone caliente cuando escucho este ferreo Y yo también me pongo caliente si la veo Que ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Que se prevale pa' la fiesta, que la cintura da la vela Más dejando el frente que tú besas de la que te está fincao De aquí a ti